El doctor Francisco Velázquez García y Eduardo El Tucho Velázquez, bienvenidos, D.Vox Radio. Caja de Opiniones, conducen el doctor Francisco Velázquez García y Eduardo El Tucho Velázquez, bienvenidos, D.Vox Radio. Caja de Opiniones, conducen el doctor Francisco Velázquez García y Eduardo El Tucho Velázquez, bienvenidos, D.Vox Radio. Caja de Opiniones, conducen el doctor Francisco Velázquez García y Eduardo El Tucho Velázquez, bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Un saludo muy grande, especial, ya prácticamente llegamos a la finalización del año, estamos a pocos días. Y por supuesto se acerca la fecha de la Navidad también, que es sin duda alguna por motivo de regocijo, de alegría, de fraternidad, de paz, de tranquilidad. Eso aspiramos, que sea justamente los días subsiguientes y por supuesto con la mejor ventura para lo que será el 2020. Hoy, junto a Pancho Velázquez tenemos a un gran amigo, un hombre sencillo, un hombre transparente, una persona que hizo del fútbol una amistad, una persona que hizo del fútbol una conectividad con la comunidad, una persona que se identificaba con las causas sociales, es un héroe casi anónimo en las causas sociales porque no difunde lo que hace, pero es un hombre de gran corazón, corazón que desborda sin duda alguna de la mejor manera por ayudar al prójimo. Filó, bueno, hizo más rápido. Bueno, hizo como dicen los argentinos, capote, hizo trascender su calidad, sus condiciones. Llegó desde muy jovencito a Manta, venía de una población quizás no de gran trascendencia, pero es una ciudad y un cantón actualmente que despliega también en el tema de la agricultura, la ganadería y están vinculados al sector productivo. Nos referimos a José Pepe Valencia, una persona que, como dije antes, llegó para vincularse al desaparecido club, el Manta S.P., S.C. Pancho, este es el honor que tenemos aquí con Pepito Valencia, con quien vamos a hablar así abiertamente de su historia del fútbol y lo que es el fútbol actualmente. Buenos días, buenos días. Muy grato conversar con Pepe Valencia, un caballero de la amistad, hombre noble, sencillo, que nos ha legado grandes virtudes, virtudes que todos las reconocemos y las compartimos. En este diálogo abierto, frontal, de amigos querendones, podemos expresar todos los sentimientos que tenemos. Con lo cual, muchas personas, a través de este medio que escucha este programa y lo ve a diferente nivel del mundo, van a entender el porqué Pepe Valencia es un ser humano que tiene una alta apreciación al nivel del medio. Buenos días, iniciamos entonces el programa. Pepito, saludarlo y agradecerle porque nos acompaña y poder de esta forma también transmitir toda su experiencia del fútbol a las personas que nos siguen a través de Instagram, de Facebook, y por supuesto también será esta entrevista subida al canal de YouTube, y que pueden ver no solamente en el país, sino en el mundo, por la conectividad, por el tema ya del Internet, así que por las páginas de web también. ¿Qué sintió Pepe Valencia la primera vez que llega a Manta? ¿Cómo llega Pepe Valencia a Manta? Tucho, Pancho, para mí es un placer inmenso poder estar aquí con ustedes, compartir este momento, que realmente hace recordar anécdotas muy inmensas que uno lleva en el alma en cuanto a este deporte maravilloso que me permitió llegar hasta donde ustedes, a esta ciudad maravillosa, dar mi energía en todo momento del campo de juego, fuera de ella, con la amistad, con la humildad y con el deseo de compartir como seres humanos, con todos y cada uno, los habitantes de esta hermosa tierra, y que lograron llegar hasta lo más profundo de mi ser que aún estoy viviendo en esta ciudad, y compartiendo, viviendo enormemente satisfacciones que quizás de repente dentro de lo que hubiera querido y preferido en el fútbol no la tuve, pero hoy, como el caso del delfín, hoy que maravillosamente estamos felices por este acontecimiento, pero más feliz estoy por conocer gratos amigos, por salir a la calle y abrazarme con amigos de muchos años atrás, conocidos y no conocidos que realmente aún en este tiempo nos miran con ese amor que realmente nos profesaban cuando nosotros estábamos en las canchas. Pepito, ¿cómo llegas a Manta? ¿A través de quién te vinculaste al Manta Sport Club? Sí, dos años anteriores, un año anterior estaba, había jugado acá, Mina, Quiñones, y la siguiente temporada... El grueso Mina, ¿era? El grueso Mina, claro. La siguiente temporada fue el Che Palacios. Pero tú habías jugado en Manta, en el Manta ya habías practicado o viniste a jugar con otro equipo de Esmeraldas. No, 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 nunca vine, nosotros vinimos simplemente, él pasaba a ver a los muchachos y me decía que había jugadores que estaban en una provisión tremenda, como Jorge Marquez, que en vida se llamó Pachamés Samaniego, eran la mira que tenía puesta en la ciudad de Esmeraldas por traerlos, conquistarlos. Pero tú jugabas en Esmeraldas, pero nacías... Yo nací en Quirindé, viví en Quirindé, Mina, Quiñones de Quirindé, y precisamente un domingo de fiesta futbolera llegó el Che Palacios allí y realmente estábamos haciendo esa práctica de fútbol y me invitó a esta ciudad, me invitó a esta ciudad donde mi deseo era tremendo de jugar al fútbol. Era muy jovencito todavía. 17 años iba a cumplir, mi hermano futbolista activo, no sé si ustedes recuerdan a Tadulfo Valencia. La Escoba. La Escoba, jugaba en América. Y era mi ídolo, en el cual yo miraba las performances de él y quería hacer, emular aquellas cosas que realmente hacían a nosotros los niños en Quirindé como realmente la imagen, la imagen de ese pueblo, de agricultores, que hoy Quirindé está produciendo de protetas tremendamente y eso nos llena de orgullo. Bueno, ese manta del 76, Pancho, ¿a quién encuentras aquí? ¿A Ramos el chileno de arquero? Aquí encontramos acá a Bernal. Ah, claro. Bernal, Uribe, que no alcanzó a venir para el reencuentro. Pero vino el siguiente año. El siguiente año. Sí, y realmente teníamos acá cruces, teníamos nosotros acá a Capitán Cordero que estaba con nosotros también y jugadores como Jorge León, como Juanico García, Arteaga fallecido. Días que nos encontramos hace unos pocos momentos atrás, en estos reencuentros, Ramón Márquez, un grupo de compañeros que aún estamos y cada momento que nos encontramos para nosotros es una fiesta. ¿Tú tienes recuerdos de los primeros momentos de Pepe Valencia, Pancho? Yo a Pepe Valencia lo vi jugar en el año que él manifiesta con los jugadores que ha mencionado. Y luego, en el día a día, encontrarnos en la calle, verlo a un hombre sencillo, buen deportista que se proyectaba con una capacidad natural de esa velocidad incontrolable. Y luego ese amor por jugar el fútbol. Pero más recuerdo a Pepe ya es cuando se forma el equipo, el Manta Sport Club, en el año 79. Ahí fue una gran vitrina para todos los integrantes de ese plantel que desarrollaron sus talentos. Y creo que muchos de ellos fueron hasta tentados para jugar, no solo en otros equipos del Ecuador, sino del extranjero. Pepe, 76, luego viene el 77, que fue un año malísimo. Perdón, tuvo dos etapas buenas. Inclusive se salvó la categoría, que fueron partidos de Nambato contra Macaray Técnico Universitario. Un poco, ya el Manta como que estaba descartado, se iba al descenso y se salvó la categoría. Ahí Pepe también fue parte importante de esa estructura. Y por supuesto, algunos jugadores, los que he mencionado, entre esos el Moro Párraga, que también estaba allí. Lo de Chichuríbe, lo de Klinger, estaba Juaneco. García estaba Joriel Villalarcón. El Capiglione, que era el back central. Reinaldo, el paraguayo. Y por supuesto, los delanteros tenían a Zelaya. Zelaya era un buen cabeceador, pero Pepe Valencia también andaba por ese ritmo. Hace poco, por ejemplo, escribió alguien en la página de The Box Radio, Cristian Arteaga, y decía, El salto y el frentazo de Ronaldo me hizo acuerdo del profe Valencia. Ahora usted ya es profe, porque enseña, tiene su escuelita. Lo vi jugar en Estrellas del Recuerdo. Parece que no lo vio justamente en los partidos cuando usted desarrolló toda su gama en el Manta, en Delfín, en Green Cross. Y dice, lo vi jugar en el torneo de Estrellas del Recuerdo, en su inicio, hace ya algunos años atrás, y saltaba a cabecear bien alto, tan alto que pasaba el travesaño del arco. A ver, esa es una cualidad suya. Aparte de la velocidad, del pique, el arranque que tenía. Yo aprendí, como todo este gesto deportivo, además, de especializarme en el cabeceo, aprendí de Zelaya. Porque miraba, y lo miraba hacer ese trabajo hacia el doble salto en el aire, y era muy poco lo deportivo. ¿Cómo es el doble salto? Para la explicación del álbum. Son los cálculos que realiza el elemento desde el instante que sale la pelota del pie del ejecutor del centro, en donde uno calcula el tiempo y espacio, y se levanta, se impulsa, y calcula ese tiempo, y en el aire hace el nuevo gesto. Ya estás en el aire, pero tienes que hacer ese gesto deportivo. El doble esfuerzo sería. El doble esfuerzo. O el doble impulso sería. Indudablemente. Y en América sabían solamente dos chumpitas, y este compañero que me enseñó muchísimo, como Zelaya, hace trabajo. Nosotros nos quedábamos después de la práctica normal del entrenamiento, una, dos horas, yo tirándole centro, y cabeceando, y a la vez él de la misma manera, enseñándome, corrigiéndome, y muchas alas de orejas para poder aprender. Sí, definitivamente, porque íbamos a tener una buena amistad con él, y él, yo le decía que quería aprender de la gente que realmente tenían esas performances, esos gestos, esa posibilidad, esa acción natural que Dios les dio, y quería aprender. En verdad yo era un, en esa época un muchacho que tenía unos deseos tremendos, y de cada uno le extraía lo mejor de sí. Yo le decía a Jorge Luis que, cuando ya llegué a esta ciudad, comenzar a ser profesional era mi... Mi ilusión. Mi, mi, mi... Objetivo. Mi ídolo verlo. A Jorge Luis. A Jorge Luis Alacón. Y de la misma manera, Jorge Luis vio cualidades en mí, y mucho consejo me daba, y que me sirvieron mucho para poder salir adelante, y lograr estar entre los mejores. El año 79 fue un año... El 78 fue un año malísimo, porque el delfín se fue hacia abajo. Llegó un técnico de Argentina, no sé de dónde lo sacaron, lo trajeron para acá, de apellido Guerrero, Norberto Guerrero, vino... Cambiaron la estructura del equipo del 78, porque ya no estaba Uribe, trajeron a un buen arquero, porque terminó siendo un buen arquero, reconocido, ¿no? Como fue el Tarzano Sari. Sí, pero de todas estas dificultades que tuvimos, lo mejor que pudo haber hecho la directiva fue llevar la secuencia de los jugadores que tenía. Ese proceso, mantenerlo, que por momentos estaba y no estaba, pero había una base de jugadores propios, que permitieron para el 79 tener ya la experiencia necesaria y salir adelante. Quizás se desequilibró un poco en las contrataciones de los extranjeros, decía. Sacaron a Caprión y vino Zanardi, sacaron ahí a Bernal y lo trajeron a Vargas, un jugador argentino también, y como delantero lo sacaron a hacer allá y vino Parchanzú, que no pasó quizás nada en relación a lo que se esperaba de él, ¿no? Pero en cambio la base de nacionales estaba ahí, estaba intacta. 79. Está ahí Ernesto Guerra, que era también un técnico renombrado en el fútbol ecuatoriano, y vinieron jugadores como en el caso de Quiroga, estuvo allí en Fran, Paniagua, antes había estado de María también como extranjero, Onzari en el 78, pero en el 79 ya Onzari se fue para el Emelec, pero vino Quiroga. Sí, el año 79 el Manta Sport jugó en la Serie B. Claro. Y ahí estaba... Espadano también. Espadano que vino del Aucas, estaba Zurita, vino de Liga de Quito, Sánchez de Quito. Marcador de punta, sí. Luego el mismo jugador de María. Pero cuando ese equipo... Incorporaron a Pachaco, a Castañeda también. ...categoría, quedó dos fechas antes que termina el campeonato de la Serie B, ya clasificado y como el campeón de la Serie B. Es decir, con una producción ofensiva que nadie lo pudo superar. Entonces se formó un buen equipo en la Serie A y luego para la Serie A se hicieron cambios para potencializar más al equipo que jugaba en la Serie de mayor privilegio en el fútbol ecuatoriano. Se habló, me parece, con criterios de traer dos jugadores paraguayos a reemplazar a De María y a Espadano. Recuerdo mucho que el doctor Nicolás Leos, presidente o promotor de su candidatura para presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, estuvo por Ecuador y vino a Manta. Y él aquí se comprometió a ayudar al equipo del Manta, facilitando las conexiones con jugadores paraguayos de primer nivel. Y así se cumplió, así se hizo. Se trajo a dos mundialistas titulares de la selección de Paraguay, Inks Frank y Pañagua. Y ahí comenzó la nueva responsabilidad futbolística de ese equipo bajo la dirección técnica de Ernesto Guerra. Ese fue, yo creo, el año más importante que tuvo el equipo del Manta, ¿no? 79. Jugaste ese año, también disputabas un poco con el chino Sion o no, con Jimmy. Teníamos, realmente teníamos jugadores de excelente nivel. Estaba Márquez también, que jugaba por ese lado. Estaba Márquez, estaba Ramón Márquez, estaba Chenocción, estaba Quinteros, la izquierda. Y Moro Párraga. La Roca Valencia. La Roca Valencia. Claro, pero ese era más al centro, yo digo por el lado donde jugaba más. Es decir, pero había una variabilidad de cómo es de posiciones y de elementos que eran requeridos en instantes por guerra y respondían. O sea, pero usted es derecho o izquierdo. No, yo no. ¿Por qué jugaba usted por la punta izquierda y marca la derecha? Ya, me recuerdo aquella que tuvo una lesión, el Moro, que era la estrella, el hombre, además de ser, recordémonos que éramos punteros y un delantero. Y la mayoría de veces o la mayoría de acciones, muy pocas posibilidades de gol tenía el puntero, sino más bien hacer centro para que el delantero haga concrete. Y el Moro Párraga sí tenía esas visiones, ¿no? Que era ambidextro y podía de la misma manera hacerlo. Y me recuerdo que fue a mi casa, Tom Pudguerra, a pedirme que lo ayudara y que probara, quería probar en esa posición. Pero yo le decía, yo no soy diestro, no soy maravarista con la pierna izquierda. Y me decía, no, tenemos una posibilidad, tú haces goles, rematas bien, tienes un buen dribbling y te quedas frente al arco siempre. Hicimos la práctica el siguiente día y de allí me entregó la once y no me la quitó más. Así, ¿no? 79, un año que pudo haber rematado inclusive hasta como vicecampeón del fútbol nacional, por lo menos, ¿no? Sí, probablemente. Pero bueno, circunstancias del fútbol mismo no prosperó. Y con posibilidades, decía aquí al Moro Pánchez, preguntarle por qué. Año siguiente estuve en Uruguay y en el Club Nacional había una carpeta, mía. Estuvimos allá en el 80, ya en el 81, en el 81, 82 en el Super 9. Y que fui con Juan Ramón Silva, me llevó porque era su club. Y él me decía que él no se recordaba, pero había un Valencia que había una carpeta que lo querían llevar. Me dice, vamos a visitar y llegamos y la secretaria buscó, efectivamente, había. O sea, estabas dentro de los requerimientos o posibilidades de ir al fútbol uruguayo. Y hablando con el más grande que hemos tenido en el fútbol, con Alberto, me decía, yo nunca supe. Pero si hubiera sabido que hubo una diferencia mínima de 500 dólares entre el dinero que daba Nacional y el Super 9. Yo lo hubiera puesto y te traía porque yo te vi jugar y me encantaba verte correr, me decía Alberto. Y hablar de Alberto en Uruguay... Palabra mayor. Palabra... Sí, es un hombre venerado. Hasta ahora, ¿no? Después de muerto, sigue siendo un hombre venerado, reconocido en Uruguay. Cosa que no pasa aquí en Ecuador con los jugadores nuestros. O sea, muy poco es la dimensión que tiene el futbolista. Por eso es que en este programa de los viernes hemos pretendido siempre tener como objetivo, junto a Pancho, traer a las ex-glorias figuras importantes del fútbol no mantense y manadita. Por eso hemos abierto este espacio con esa finalidad. Y un poco ir desarrollando la presencia del jugador a través de las redes sociales y que se vaya recordando quiénes fueron. Gracias, pero hay una... Permíteme decirte algo. Y eso lo viví en el 95 cuando estuve por medio de la FIFA haciendo el curso de entrenadores en Río de Janeiro, en donde mi ex-compañero también era un exponente, como Jair Ciño. Y cuando realmente se hablaba de gente como ellos, de ex-fobelita Gloria... Muy gran respeto. Tremendo respeto. Me recuerdo que cuando él llegó a la exposición, me llamaron los otros expositores, le hicieron una calle de honor a Jair, y me pusieron al frente en el ascensor. Y es más porque uno, un director dudaba, me decía por mi rodilla, ¿te acuerdas? Claro, sí, sí. Que yo hubiera jugado. El día anterior me ha lastimado, me hicieron radiografía, me dice que había tres personas en el mundo con esa lesión. Y ellos dudaban muchísimo que yo hubiera jugado. Y yo fui compañero de Jair, y allí se comunicaron. Y me pusieron allí, en la calle de honor, esperando que salga Jair. Jair apenas me vio, tuve ese bendito placer, ese señor, ese amigo del alma. Me abrazaba, y ellos me miraban en Jair. Un mundialista, una figura de importantísimo, claro. En esa época era el goleador de las Copas del Mundo de Brasil, aún era. Y un placer inmenso. Les cuento que nosotros, nuestra alimentación era en buffet, y no podía agarrar ni el plato, porque había una persona que me pedía, casi, no, usted no puede hacer eso, yo lo hago. Pero simplemente por ser amigo de Jair. Qué bien, qué bien. Bueno, pero ahí vamos a encontrar a Jair Ciño, cómo viene Jair Ciño a Ecuador, ¿no? Toda una figura, un grandioso del fútbol, de ese scratch maravilloso del 70, ¿no? Que el obo de Zagallo hizo jugar a cinco mediocampistas, y solamente un delantero, porque todos eran mediocampistas, ¿no? Sí, sí. Y entonces con Riveliño, con Tostado, con Clodoaldo, con Gerson y Jair Ciño, hicieron una máquina de fútbol. Mundial del 70. Sí, Mundial del 70, en México. El estadio decía, Dios es negro en canchas verdes. Mire usted. El fútbol en diferentes etapas, y todavía lo sigue haciendo, hay personas con una mente y corazón bastante desarrollada para formar un equipo con mucha ambición. Bueno, ese es el Super 9 de Omar Quintana, porque Quintana siempre fue un hombre protagonista. Pero era emelecista de corazón. Sí. Un resentimiento parece que lo llevó para el M. Tal vez por su resentimiento formó el Super 9. Claro, sí, sí. Y no se detuvo en buscar el financiamiento y traer a grandes jugadores, comenzando por los que estamos mencionando, Jair Ciño, que era imposible creer que venga un equipo posiblemente poco conocido a nivel internacional. Pero Omar Quintana tuvo esa visión, ese coraje, ese emprendimiento, buscó la plata, el financiamiento, y formó el Super 9, donde Pepe fue uno de los protagonistas, así como Welford Parra, que también estaba en ese Super 9. Jair, en fin. Usted sabe los nombres restantes que a lo mejor se nos pasan en estos momentos. Hace poco, en octubre, ascendió. Otra vez vuelve el fútbol ecuadoriano. Nosotros tenemos un grupo de excompañeros de octubre y estábamos aún festejando. Enhorabuena a ese equipo que nos permitió ser parte de su gloria. Y bueno, deseándole lo mejor a los 9. El 9 de octubre, o el Super 9, ¿alcanzó algún resultado a nivel del campeonato nacional en esos años? Claro, fueron tres vicecampeonatos. Y realmente lo de Omar Quintana no permitió que pasaran más allá de esa situación por su carácter. Y realmente había momentos que había una controversia tremenda con los árbitros, porque había otros intereses, porque sabíamos que el carácter de la prepotencia de él no permitía tener esa tranquilidad emocional con el resto de dirigentes, siempre había conflicto. Y no permitía que pasáramos, más allá de lo que podía hacer como equipo. Y eso, a pesar de que teníamos un nacional que ganaba todo, teníamos un Barcelona que siempre fue protagonista, un MLE que estaba naciendo con una predisposición de llevar una secuela de muchachos propios de la cantera de MLE y aquellos que iban incorporándose. Pero el Super 9, como bien lo manifiesta, hablaba de jugadores que fueron requeridos para formar ese plantel. Teníamos a Caja, teníamos a Ocampo. ¿En qué año llegó Pepe al Nuevo Tour? En el 81. Claro, porque en el 80 y el 81 la camiseta tenía el patrocinio de una marca de una cola. Cod Cola. Cod Cola, sí, estaban allí. Y en ese primer equipo que cuando tomó Quintana el mando ya de la rienda del 9 de octubre, bueno, estuvieron en la B. Porque también ese mismo año, el 80, se fue para la B el MLE. Y los dos regresaron a la primera. En el 81 también van metiéndole más fuerza al club. Estuvo Cleber, estaba Cleber el jugador formidable del Flamenco, ¿no? Él quería respetar que falleció ya, lamentablemente, un accidente. Del Fluminense era, perdón. Sí, un jugador de una calidad increíble. Estuvo Jarpesano también. No tenía necesidad de jugar fútbol, pero más o menos al estilo cacá, ¿no? Ah, tenía recursos económicos. Tenía unos recursos económicos increíbles, simplemente... Lo hacía por diversión. Exacto. Y sabemos el carácter de Quintana. Y un día se le enojó tanto que este muchacho lloraba y se quiso fuzgar del país. Tienes un contrato, pero Quintana lo hizo detener en el aeropuerto. Volver. Y estaba tan eufórico este muchacho que me fue a ver Quintana que lo ayudara al Palillo Torres para que convenciéramos. Fuimos, conversamos con él. Y el muchacho, bueno, dijo, por ustedes me quedo, pero por ese irracional. ¿Estaba Oscar Pesano también? Pesano llegó después. Sí, pero sí le alcanzó a este juego. Claro, Pesano. Pesano era un increíble ya con sus años. Y le remataban de cualquier lado, le hacían gol. Y dice, ves, este le pegó malo, si no ahí llegaba. Osnid Oliveira. Osnid, loco increíble. Hace poco, hace aproximadamente cuatro días tuve un accidente en la moto, porque es policía. ¿Ya? Allá en... Sí, 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 en Sao Paulo. ¿Ya? Y un accidente, tiene dos costillas hundidas, estuvimos conversando y... Sí, tienes comunicación con alguno de los compañeros, sí. Estaba el ñato Cajas también ahí, Luis Cajas. Ahí está murió. El Paraguay... Ah, sí, ¿no? Muchos años. Claro, sus cenizas fueron esparcidas en el... ¿Y también estaba el flaco López? El flaco López hace... El día de ayer... Miguel Ángel López. Adolfo, perdón. Sí, el día de ayer cumplí 61 años y me mandaban desde la mitad del mundo felicitaciones, incluso el flaco que está en Paraguay. Mira, recién cumple años y no avisa. Se comió una torta solo. Felicidades, ¿eh? Sí. Un abrazo. Siendo tan pana, usted no comunica a los pana así también. Estaba también Gonzalo Ardiles, el Cárdenas. Cárdenas. Buen volante, medio campista. Cárdenas, cómo corría. Que ese... El ñato le decía a Mardiles, qué barbaridad. Qué tiempo aquello. Teníamos... Yo de igual en ese equipo, Nelsinho también estuvo, ¿te acuerdas? Así en Nelson Matilde, Miranda. Él también saltaba bastante. Muchísimo. ¿Cuánto medía? ¿Unos 64? Yo creo que unos 50. Porque era tan pequeño, era tan rápido. Unos 60 creo que tenía. Tenía una explosión tremenda. Claro. Y cuando tú querías reaccionar, ya estaba a 5 metros adelante tuyo. Y era increíble. Pero en el cabezazo era también increíble. Aprovechaba aquello. Esa explosión de espacio. Entonces, cuando el zaguero quería reaccionar, él estaba arriba. Ajá. Y es importantísimo. Y rápido. Con esa estatura... Rapidez mental también, ¿no? Efectivamente. Y un hombre elástico. ¿Paliña también fue compañero con usted o no? Jorge Márquez. Jorge Márquez, el Zapatón Klinger. Claro, Zapatón Klinger. Hay varias anécdotas del Zapatón Klinger con Quintana, ¿no? Tremenda. Algunas veces quedaba dormido, dicen. Zapatón. Después el Zapatón me lo sacaba allá a los negritos. Sí. A ponerle suero para jugar. Porque le encantaba su cerveza. Su cerveza. Bueno, después del Super 9, ¿qué hizo, Valencia? Antes que... Esa pregunta. Me salta una curiosidad. Y pregunto. José Valencia, ¿podría jugar actualmente con los sistemas que se han implementado? No te olvides que cuando... Cuando nosotros... Nos costó a nosotros los que jugamos con puntero, buscar otra posición donde puedas acomodarte en este sistema actual. Y terminé jugando desde el centro delantero. Me recuerdo... Paolo Poleto, ¿se acuerdan ustedes? Claro, estuvo de técnico, claro, de brasileño. Y había otro... Había sustituido a Vieira. Y él me decía, tú eres centro delantero. Ah, ¿sí? Tú eres centro delantero. Me dice, tú... Tienes las enormes... Cualidades. Rápido. Ambidextro. Izquierda o derecha. O sea, tienes un drible en velocidad. O sea, centras en velocidad. Y saltas a acabeciar bien. Entonces tú necesitas simplemente... Es aprender a moverte en ese espacio corto. Y aprender a recibir de espaldas. Que después fue mi... Fue mi... Fuerza. Fuerza importantísimos para poder yo manejarme en ese espacio. A ver, yo le voy a recordar una alineación. ¿No? Si de alguna manera usted está en lo correcto esta alineación que la tuvo el equipo del Nuevo Octubre y que hizo, sin duda alguna, pues, Capote también acá. Hizo crecer. Estaba con Carlos Ruiz, Omar López, Bolívar Ruiz, Galo Campos, Miguel Cedeño. Esos eran los cuatro hombres del fondo, ¿no? Yareciño, Belfort Parga y Hamilton Cubi. ¿Qué media cancha? Tremendo. La Pancho, una muy buena cancha. Puros talentos. Belfort Parga jugaba de cinco, pero era como que estuviera jugando de diez. Tenía un horizonte, tenía... Era un iluminado en la cancha. Definitivamente. Yareciño, por un lado. Es una alineación increíble. Y Hamilton Cubi, que también es un talentoso. Entonces, eran ellos campos de lujo que tenían. Y en la delantera estaba Osní de Oliveira, Enrique Quique Lanza, que fue goleador también, y José Valencia. Padre de Lanza. ¿Qué le parece esa alineación? ¿Esa lo tuvieron? Increíble. Teníamos un poquito de dificultades allí, era con Lanza, porque era un poco lento. Pero era alto también. Sí, pero era un poco lento. Entonces, cuando él salía a recibir, nosotros nos encontrábamos haciendo la diagonal para poder encontrarnos demasiado. Él venía muy atrás. Muy atrás. Sí, sí. Si salía por la derecha, tenía que hacer la diagonal yo para poder estar delante del arco. Y es así que nos transformamos en goleadores los punteros. En la delantera del Mante Sport también fue muy rápida. No, increíble. En la A estaba Ramón Márquez, Paniagua y José Valencia. Y por atrás. Tres explosivos. Tres rapidísimos. Y venía empujando también Nazareno también. No, Chacal. Chacal. Chacal agarraba. Cuando Chacal agarraba la pelota, acuérdense ustedes. El amague también que tenía. La general se paraba. Porque además de jugar bien, yo las características del Chacal no las encuentro aún. Fuerte, ¿no? Porque además de fuerte, sabía marcar. Y sabía manejar la pelota. O sea, una técnica increíble, una velocidad increíble. Y tiraba un centro a la cabeza. No tiraba un centro como los papás. Y no estuvo escuela él. De nada. Solamente arriba. Claro. El chacal de Cali. Pero recordamos siempre los centros muy precisos de Nazareno buscando la cabeza de Celaya, por ejemplo. Claro. Esa fue una fórmula de gol, pues. Definitivamente. Centro del Chacal, Nazareno y la cabeza de Celaya. Yo le digo sinceramente, yo le digo que si Nazareno hubiera nacido en Brasil, tenía que haber jugado en los grandes equipos de Europa. ¿Y si Pepe Valencia hubiese nacido en Brasil? Bueno, yo no sé. No sé si alguna... El fútbol anterior, en tu época, José, hay siempre la polémica, las controversias. ¿Era más lento que ahora? ¿O es lo mismo? Lo que pasa es que hoy hay una diferencia tremenda del fútbol nuestro con el fútbol actual. Nosotros estábamos preocupados de jugar al fútbol, ese fútbol que agradara al que se sentaba en la tribuna, sin mirar las posibilidades de la economía. Más bien, mi ilusión era demostrar que teníamos capacidad de jugar al fútbol bien. Entonces dábamos lo mejor. Si bien no recuerdo, ustedes son testigos, donde nosotros teníamos rotura de cabeza de una ceja sangrante, seguíamos jugando. Y hoy ya tiene que estar especialistas tocando. Nosotros, si hay un partido increíble, estábamos lesionados y nos requerían lesionados, jugábamos para aportar al equipo. Quizás un método equivocado, pero de esa manera hacíamos grande que la perfumante sé que se daba. No era lento el fútbol nuestro, porque si bien es cierto, ustedes mirarían... Yo fui un jugador rápido. Si mirábamos a como es a... a Baldión Nacional, a como es a... A Jimiño. A Pacimiño. Claro. A Nieves. Claro. ¿No? Tito, ¿cómo se llama? Tito, el que jugaba en el Deportivo de Quito. Es rapidísimo. A ver, después vino su sobrino también, David. Eso, David, después. Después, estamos hablando de cómo es el de Barcelona, Maravilla Tenorio, una rapidez y una técnica increíble. Juanito Tenorio también, que fue mucho antes que Pepe, también es un jugador rapidísimo. Nelson Aurea, no es un jugador de rápido. No podemos... Pedro Gando también era un jugador explosivo, ¿no? Naturalmente. Y pensar que la condición, la preparación física anterior, créamelo, que hoy conversando con gente especializada en aquello, me dice, ¿y cómo pudieron jugar al fútbol? De esa manera, ¿cómo los mataban? ¿No es cierto? Me acuerdo que le decíamos aquí a un señor Rodríguez, que... Tanderil. Sí, hacíamos un trabajo físico, 45 minutos, no podíamos tomar ni siquiera agua. Mire la forma, cuando lo necesario es estar constantemente hidratándote para poder sentir mayor. Y nos acostábamos a hacer abdominales y nos tirábamos encima, o sea, nos pisábamos y hacíamos un gesto de dolor. Dicíamos, no estás listo. O sea, como en la época de piedra. Era más rústico, era más rústico todo. Rústico, y toda la técnica. Y no, y aparte de eso, la alimentación, porque esto no era como ahora, Pancho, que te hidratan, te alimentan. Pimenta, bueno, hay otras condiciones ahora. Entonces, ¿cómo podemos? El balón mismo. El balón mismo, mayor peso que otras características. Era más duro. No se olviden ustedes cuando usaba el cuero, el de cuero. Y el muñón. Cuando se mojaba. No, es una piedra. Era un chichón que tenía en la cabeza. Claro, una piedra. Famoso bleris, ¿no? Decíamos los amigos, hoy jugamos con una vejiga. Sí, sí. Y con esa pelota que tú estás, Pepito, señalando, que era una piedra cuando se humedecía o se mojaba. Había jugadores que le pegaban tan fuerte que hacían a veces que los palos se muevan, ¿no? Maravillosos como Rebolaño, Pulo Carrera. O sea, realizar una maniobra con ese peso, porque era un peso mojado, era un peso tremendo. Cabecear una pelota con esa. Es decir, un trabajo tremendo que se hacía en el mundo. Yo me pregunto ahora a Roberto Carlos, que todos hemos visto. Le pega fuertísimo. El mejor gol de la historia que fue contra Francia. Para mí es el mejor gol de todos los goles de la historia. La curva. Exacto. ¿Cómo la física la encontramos con una efectividad? Porque la práctica. Me conversaron. Yo no lo vi. Me conversaron, que han visto. Decían que ese señor una hora antes del entrenamiento o una hora después del entrenamiento está en el gimnasio. Y terminaba allí y se quedaba pateando una hora. O sea, perfeccionando siempre el tacto del balón. El impacto. Cómo debe pegarle la pelota. No puede sacar el pie rápido. Cómo debe curvar el pie. Efectivamente. Es un proceso tremendo. No es como hoy, que te agarran una computadora y te y te y te. O una pantalla y mira así, así. O sea, antes era natural. El futbolista no estaba tan protegido ni por las reglas del fútbol, ni tampoco por los procesos de formación. Definitivamente. No había las escuelas de fútbol. Definitivamente. Los talentos salían de manera natural. Natural. En Esmeraldas, como en Manta, no digo Manaví, pero en Manta, los jugadores salieron de la playa. Definitivamente y en el camino nos fuimos perfeccionando. En el camino fuimos aprendiendo y logramos tener la posibilidad de jugar al fútbol. Pepe, a ver, después del 9 de octubre, ¿a dónde fuiste? Vine al... Si nos acerquemos un poquito más, Pepe. Fui a Filambanco. Fui a Filambanco, me recuerdo que ya Omar Quintana tenía el problema jurídico, entonces salimos con Cubi a Filambanco. En donde estaba el señor Isaías, que lamentablemente en ese mismo año lo secuestraron y murió. Y luego pasó a manos de los hermanos que ya tuvo problemas en ese asunto del banco y se fue transformando en dificultades que a la postre sabemos que dejó de existir como banco y como club. ¿Con qué compañeros integró Filambanco? Filambanco tuvimos tremendos compañeros. Con mi compadre Carlos Mujol, mi compadre padrino de mi hija. El colorado Hurtado, Hamilton Cube, Molacho Macías. Tuvimos también allí con enormes jugadores como el gran... El zurdo de liga de Quito, José Moreno. José Moreno. Pepe Villafuerte también estuvo en Filambanco. Un grupo... ¿Los Cubi también estuvieron? No, sí. ¿Uno de los Cubi estuvieron? Hamilton, el actual concejal del Cantón Milagro. También ayer, el día de ayer, estuvo conversando conmigo. Y un grupo muy bonito, muy bonito, en donde... En ese entonces llegamos y tuvimos un club que teníamos todo. Lo mismo nos sucedió en el Superman. Estaba Santibáñez también de técnico. Sí, estuvo Santibáñez, un trabajo tremendo, mucho más que en el 9 de octubre, mucho más especializado. Santibáñez vino con un grupo técnico de Chile, entonces hicieron un trabajo de división inferiores increíble. Y nos enseñaron muchísimo. Para ir un poco, porque por el honor, en homenaje al tiempo, a ver, de Filambanco, ¿vienes a Manta? Vine acá. ¿A qué equipo? Vine acá, Delfín. Delfín. ¿Cuántos años jugaste en Delfín? Un año en Delfín, porque desgraciadamente no había procesos que aún... El uniforme original de Delfín tenía listado gris y blanco, ¿no? Sí. Después lo cambiaron, pero el original era así. El original, sí. Usted jugaba con el original. Sí, blanco y azul. ¿Y después pasas? De ahí paso a Green Cross. Mi carrera futbolística... Cuando saben Green Cross, Pancho, hay una anécdota para mí. Fue el año... No, a ver, fue el año... En que hubieron los tres clubes de Manaví en la primera A. ¿Sí? Y en ese año, justamente, se juega un doblete en Manta. En el preliminar jugaba Green Cross Barcelona y en el partido de fondo jugaba Delfín frente a Liga de Porto Vista. Fue el clásico. El clásico. La gente que llenó... Con Paul, ese día el estadio, todas las gradas del estadio, terminó el partido, porque fue un partidazo. Dos goles creo que marcaste tú, Pepito, ¿no? Uno de cabeza, formidable. Te subiste más allá del travesaño, parece, cuando te levaste. No, sí, teníamos la suerte de levarnos muy bien. No nos preparábamos para eso, era tremendo. Yo le decía... Pero escúchame, la anécdota es que termina el partido Barcelona-Green Cross y un 70% de de los espectadores se fueron. Y el clásico ya se jugó casi entre familia. El clásico de Delfín frente a Liga de Porto Vista. Ese es una anécdota que sucedió en el fútbol. Ese año... Ese año, sí. Ese año, cuando llegué a Green Cross, se marcaron dos etapas en mi vida. La primera, muere el creador de mis días, mi amigo del alma, y el retiro del fútbol profesional de mi vida. Que son épocas marcadas en mí que me llevan muchos recuerdos. Ese año sucedieron todos sus... Sí, en el 81... Perdón, 91. 91 que murió mi padre y el 93 que me retiré. En ese 93 fue justamente la anécdota que estamos hablando. Sí, sí. Que eran los tres clubes de Banaví. Bueno, hay saludos también de Don William Terán, desde Nueva York. Nos saluda y saluda también, por supuesto, a Pepe Valencia. Desde la ciudad de Los Racacielos, dice. Hay frío. Cuatro grados creo que tienen. Tiene que abrigarse mucho. Entonces, la parte ya de la conectividad con esta ciudad, con Manta, es con el Manta Sport Club. Y la vas culminando también con Delfín y termina, cierra tu ciclo en el equipo de Green Cross. A ver, ¿cuál de los tres tuviste un corazón más cercano al que más te pegó en el fútbol, Pepito? Definitivamente Manta Sport Club. Manta Sport Club. ¿Por los más años que tuviste ahí o qué? Nací como deportista profesional. Llegué a una ciudad, una ciudad a tierna edad, donde tuve que aprender de todo. Aprender a sostenerme, inclusive a comprar mi ropa porque no la sabía. Porque yo nací en un hogar de clase media, donde no me dejaban jugar al fútbol, porque debería terminar mis estudios y todo. El último de los Valencia, el niño de la casa y no permitía... El bebé de la casa, entonces. No permitía que esté solo por evitar cualquier inconveniente. Y eso me ayudó también a mantenerme y comenzar a aprender a subsistir ante este monstruo llamado calle. Y no alejarme de la realidad y de los principios que mis padres me inculcaron. Y te afincaste en Manta y te quedaste sin Manta. Definitivamente. Porque tu vida la has hecho en Manta. Una ciudad muy hermosa. Esta es mi casa. Y de luego te hiciste técnico también. Definitivamente. Si ahí estamos aprendiendo, aprendí, me estuve realizando cursos, aprendí al fútbol, pero... ¿Qué pasa con los técnicos ecuatorianos que no tienen tanta cabida? Simple, simple. Al técnico ecuatoriano no le dan los jugadores necesarios y quieren que lleguen siendo primeros. Pero viene un extranjero, viene un extranjero, le dan los jugadores que necesitan, le pagan bien, le dan todas las comodidades y no hay razón de ser. Han habido pocos técnicos dirigiendo esta temporada y uno de los casos más específicos es el de Vélez que llegó a un nivel alto, ¿no? Se ha mantenido. Paul Vélez. Y ha manejado por algún tiempo. Más allá de eso, pero acordémonos siempre, Paul llegó, quiero este jugador y lo tenía. Es verdad. Y mira el caso del técnico campeón. Estuvo un día por otro viejo. Le dieron los jugadores idóneos, ¿no? Sí, sí. ¿No? Pero no logró el éxito. Yo siempre creo que hay dos etapas en el fútbol claro nuestro. Que lo comparo, selección ecuatoriana y delfín. A propósito, ¿tú fuiste seleccionado ecuatoriano o preseleccionado? Ahí estuve. Seleccionado y preseleccionado. ¿Fuiste con una selección? Dos eliminatorias. ¿Dos eliminatorias mundialistas? ¿En qué año fueron esos? En 82, 86. ¿Ya? Claro, no había jugador de manta ahí. ¿Welford estaba? Claro, Welford estaba contigo. Estaba contigo. Sí. Bueno, le corté la carrera cuando usted decía lo que pasa y lo sucede con los técnicos. Sí, yo siempre, yo creo que Ecuador para ser dirigente tiene que tener plata. El que no tiene dinero no puede lograr el éxito. O sea, dirigente. El dirigente tiene que invertir. Pero los técnicos, hablo de los técnicos. Sí, pero es que, mira lo que sucedió en Ecuador. Mira lo que sucedió en Delfín. Más allá de lo que pueda decir, resulta medio... Pero yo le voy a... Es típico algo decirte, pero una cosa. Pero si tú, un jugador, con lo que sucede hoy, le dices, hay 5.000 dólares para ganar este partido. Falla eso. Hay ese tipo de cosas. ¿Sucede? O sea, que lo que dijo el técnico de Barcelona, Ramos, que estuvo por acá, el uruguayo. Pero no, pues son premios que se dan por adquirir un resultado normal. Eso no tiene nada que ver. Pero a lo de la lotería también. No, yo ahí sí no creo. Yo creo que nosotros, los premios por ganar un partido mi dirigente, eso no es penado, eso es legal. Pero si viene de afuera, sí. No, de afuera es lógico. Eso no puede ser. Pero imagínate que el señor Delgado, muchachos, premios, mis jugadores, tomen esto por esta preparación, ¿quién no va? Claro. Lo que pasó, más allá... No, pero eso sí está bien. Exacto. Porque eso es un estímulo, más bien. Exacto. Más allá de lo que puedan decir de Chiriboga, pero nos llevó a los mundiales. Sí, claro. Nos llevó a los mundiales. Tres mundiales. Además de eso, conocieron dirigentes, partes del mundo que no salían ni eso. Pero cuando usted habla que los clientes deben tener plata para manejar los equipos de fútbol, a mí se me viene algo. No voy a hablar del 79 que hizo una buena campaña en Manta, pero también quiero hablar de algo que ocurrió en Manta con el equipo del Delfín. Los tuvieron los hermanos Delgado también, Héctor Delgado y todo lo que es la empresa de los Delgado, que es una empresa que en ese tiempo estaba muy bien promocionada y manejaron el equipo. Y hubieron grandes jugadores, buenos jugadores. Yo te puedo decir algo, Tucho, pero realmente es una gran verdad. Yo puedo tener plata, pero si no tengo la inteligencia para poderla invertir, ¿de qué me sirve? Ya, ya. Entonces ahí está la respuesta. Exacto. Porque vinieron jugadores importantes. Lógico, pero no comprometidos con el plantel. Claro, porque aquí vino el Cholo Bravo, estuvo el otro Bravo Freddy, vino también Jimmy Izquierdo, estuvo el golero de Bahía, Espinosa, el Tarzán. Bueno, vino una serie de jugadores, no es importante. Hay una serie de situaciones. Obregón en su mejor momento, Alfonso. Una serie de situaciones que permitieron, mira, nosotros fuimos a dos mundiales con un tipo de elementos. Pero cuando cambiamos la idea de esto, yo le pregunto por qué tiene problema la ecuatoriana con el señor Caicedo, que está en Italia. Cuando dijo, no voy más a la ecuatoriana, no voy a seleccionado. Y tengo entendido que cuando salió Chiribuga, les prometían tanto a los jugadores, que eso es normal en cualquier parte del mundo. Tú eres seleccionado, te vamos a dar a esto y cumplen. Pero acordémonos que Novoa tenía que pagar hasta su pasaje de Rusia para venir a jugar. Es inaudito. Y nadie se atreve a decir eso. Pero sí le estamos pidiendo resultados, que sean los mejores. ¿Y dónde está el dinero? Que el ecuatoriano... ¿Algún privilegio tienen ustedes por haber sido seleccionados ecuatorianos? Ninguno. ¿No hay ninguna situación de que les diga, por lo menos, a tal estallo, ustedes pueden tener entrada libre? Para nada. Le doy un reconocimiento absoluto. No, nada. Pancho, yo he faltado más alma a quienes han manejado el fútbol del Ecuador para reconocer de manera permanente a quienes se han desenvuelto en el fútbol profesional. En este caso, y qué decir de las otras disciplinas deportivas. Esta falta de estímulos, uno tiene que ser muy práctico, entender una realidad que no se debe dar y que por lo menos se trate de copiar cosas buenas del extranjero, que si hay un reconocimiento permanente. Una pregunta, Pep. Ya retirado del fútbol activo profesionalmente, te dedicas a la carrera de entrenador, de orientador, de formación. ¿En qué categoría lo vienes haciendo? Bueno, yo tenía la escuela que por momentos parlicé el asunto y el último, los mohicanos, que yo le digo, salieron desde los cuatro años que tuve, no porque esté en México, pero el último, Jordan Sierra. Nos hicimos un trabajo exhaustivo tremendo, nosotros hicimos, y ahí, si tú vas a la Terrey o cualquier parte, este jugador es ya adulto, grande, y tú lo ves jugando fútbol, ¿quién te enseña a ver fútbol? Y van a tener que decir, la mayoría de ellos pasa por donde el de la José. ¿Qué jugador es parte de Jordan Sierra, que está cumpliendo un campañón en México con el Querétaro? Está ahorita bien promocionado, inclusive lo tienen en la MLS, lo tienen algunos clubes también de México. ¿Qué otro jugador es así de los que estuvieron desde pequeñitos con usted? ¿Estuvieron en el fútbol profesional? Estuvieron en el fútbol profesional, lo tenemos a, ¿cómo se llama? Mera no, Efraín Mera no estuvo con usted. Había otro chico que, su papá es profesor. Pero jugó en primera, ¿no? En primera división, Mera Cerezo, Jefferson Sierra también está. Ese es el clan de los hermanos Sierra. El clan de los hermanos Sierra está actualmente acá con nosotros. La mayoría de ellos tuvo una serie de dificultades en cuanto a qué. El bolita Maná tiene un problema serio, no le gusta sufrir. Tiene las condiciones para jugar fútbol increíblemente, pero llega a un club donde tiene que esperar su oportunidad. No tiene paciencia. Y no tiene esa paciencia. No tiene paciencia. Vuela. Sí, sí, sí. Y la mayoría de ellos se han dedicado a estudiar, son profesionales, pero con unas... Yo siempre digo algo, a ver, hay unos que les gusta el fútbol y unos que sienten el fútbol. El que les gusta no los lleva al sacrificio, pero el que lo siente el fútbol como tal, aguanta, aguanta, aguanta todo. Aguanta todo y sufra. Teníamos a Jason Ordóñez también, teníamos a Jason, que fue con nosotros. Teníamos a Jesús Vélez, que estuvo hasta en Costa Rica jugando. Una serie de muchachos que salieron de la escuela de fútbol. La escuela de fútbol ahí, y siguen algunos probándose en clubes, buscando posibilidades. Ese es otro problema. Tampoco un poco como que las escuelas existen, Pancho, temporalmente, pero después viene la desilusión. Porque, a ver, a mí no me dan chance aquí. Porque hay muchos futbolistas, o jóvenes futbolistas, que empezaron la carrera y después se desilusionaron. Porque no les dan chance. Es que hay un problema. Yo ahorita ya... O no les dan oportunidad. No pueden ingresar a ninguna escuela de fútbol si no es llevado por un empresario. Y todos sabemos cómo se manejan los empresarios. Se meten pajaritos en la cabeza también a los jugadores. Además de pajaritos, llevan un club, bueno, no sé qué tipo de arreglos tienen, pero son prioridad. Los jugadores de ese empresario. Pero si van los muchachos solos o buscan a alguien que no sea empresario, no hay cabida. Pepe, ¿qué no te hemos preguntado, Pancho, y yo en este tema de la entrevista? ¿Qué quisieras decir, qué pudieras argumentar o agregar de tu dilatada carrera futbolística? Porque tú empezaste a los 17 años y terminaste a qué edad? Sí, a los 37. ¿37? ¿Jugaste 20 años? 18. 18 por ahí estuve yo. Y bueno, feliz, contento de poder... De poder haber disfrutado lo que más me gustaba hacer. Pepe, te voy a preguntar lo que dice Tucho. Sé que a ti te plantearon muchas veces ingresar a la política. Por tu imagen. Ingresó a la política también. Hizo participación también, Pepito. Pero, ¿qué te llevó allá? Por el deseo de servir, como siempre lo has hecho en tu vida particular. Cuando yo me retiré del fútbol, dije, voy a hacer un trabajo con la escuela de fútbol para devolverle a la población lo que me regaló algún día, el aplauso. Y cómo yo puedo hacer recíproco con la población. Porque yo entendía en el fútbol que miraba a esa pobre gente que una hora antes, dos horas antes, estaba haciendo cola. Y ese dinerito que tenía, que era para su sustento diario, para su alimentación, para cualquier situación. Lo sacrificaban. Lo sacrificaban por ir a vernos jugar. Entonces, yo tenía un enorme respeto por esa población. Y cómo les pude, ya me retiré, cómo puedo devolverle algo. Preparando a sus hijos para que en el futuro sean profesionales. Eso es lo que realmente me preocupó en cuanto a poder devolverle a la población. Cuando yo llegaron a mi casa los políticos, yo nunca, está aquí Tucho, nunca, a simple vista yo quiero ser político. Porque nunca, nunca me gustó ser político. Más bien, me convencieron casi alrededor de seis, ocho horas dialogando en un banquito. Debajo de una acacia, mango, ¿qué era? Un árbol de mango y un banquito de caña y tablas que teníamos allí, en mi casa, sentados tratándome de convencer. Para poder llegar y hacer partícipes. Pero cuán difícil, ahora que estuve ayudando ahí en deportes con el señor Samblano, cuán difícil, estando allí, teniendo las posibilidades para poder servir a la población, cuán difícil es. Se truncan las ilusiones. Todas aquellas, todas aquellas. Después tú vas con un corazón sano, limpio, abierto para poder servir, pero cuán difícil es aquello. Porque siempre hay barreras que te evitan que puedas tú dar lo mejor y puedas servir de la mejor manera. Sí, desafortunadamente hay muchos trámites burocráticos. Hay otros intereses que servir espontáneamente a la colectividad. La colectividad se llega con las mejores intenciones, pero uno tiene que superar barreras tan difíciles y complejas. Y soportar a gente de mente cuadrada, que está en el sector público también. Definitivamente. Hay nobleza, lógicamente, de otras personas. Pero estos que son pocos, son los que entorpecen muchas acciones de buena fe y de servicio. Pero lo que hace más daños, aquellos que llegan al poder, los que están como cabeza de poder, que llegan a la vana gloria. Pero yo entendí una vez que llegar allí es para servir, no para ser servido. Pero hay esa tremenda equivocación. Que cuando estás allí creen que el que tiene que ser servido es aquel que está de jefe, no del pueblo por el cual estás en esa posición. Y eso, ¿qué dolor? Duele tanto saber que no puedes dar más de lo que podía darse. Porque cuando tú llegas allí, presentas los proyectos reales que puedes abarcar el espacio de que la población pueda hacerlo. Pero esos rubros no los pueden utilizar en el sector porque, como yo ya te dije, hay otros intereses. Bueno, dicen que más daño hace un tonto, un petulante, que un loco. ¿No? Posiblemente por ahí las cosas están dadas. Pepito, reiteramos nuestro agradecimiento de habernos acompañado en Tipos Radio, en Cajas de Opiniones, en Vox Sport, en esta conversación, en este diálogo. Que más que todo es un diálogo de amigos, de panas. Entonces, usted sabe el enorme afecto que tanto Pancho como yo le tenemos a usted por su calidad humana y por ser un hombre sencillo, alegre, transparente y que tiene la finalidad siempre de andar haciendo el bien común. Y eso lo hemos comprobado muchas veces, ¿no? Por eso es muy querendón. La gente a usted lo saluda con respeto y con consideración. Creo que en el fútbol usted dejó grandes amigos y una gran huella que, inclusive, los que no lo vieron jugar, de todas maneras saben de su historia, de su paso y de su trascendencia en el balompié mantense, manavita y ecuatoriano. Dicen que nadie es profeta en su tierra. Porque usted nació en Quinindé y en Esmeralda y donde hizo su vida futbolística fue acá. Así es, Tucho. Pancho, de verdad que para mí agradecerles profundamente por este espacio en donde hacen volver a la memoria realmente momentos maravillosos que vivimos nosotros en el deporte. Que compartí con usted, Pancho, en ese gran equipo que me permitió ser profesional, como es el Manta Sport Club. Y realmente al pueblo agradecerles profundamente esas bondades, ese aprecio, ese cariño. Y a ustedes por... porque este espacio lo dedican a las personas que dicen, decían a mí, los olvidados de siempre. De gracias por hacer esa remembranza de todo lo vivido en nuestra época deportiva. Y que no se les quite ese hambre ni esa sed de buscar y de invitar amigos que realmente pudieron compartir el deporte maravilloso como el fútbol. Muchísimas gracias, Pepito. Un abrazo muy grande. Y reiterarles nuestras felicitaciones por el cumpleaños, aunque no nos invitó al reparto de las portas, pero eso no importa. El corazón, la amistad, siempre va a ser una situación muy noble de su parte. Gracias, Tucho. Gracias, Pancho. Que Dios los bendiga. Y con ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado a través de Dibox Radio. Un abrazo grande. Y bueno, desearles lo mejor en esta Navidad y por supuesto también que en el 2020 se cumplan los objetivos y todas las aspiraciones. Y que sea siempre llena de felicidad y de paz y de tranquilidad, Pancho. Muchas gracias por compartir este programa. Y esperar lo mejor en las Navidades y en el próximo año. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias, niña. Que Dios me la bendiga. Gracias por soportar a estos días.